Dice el punto PXY recorre la helicea de ecuación X cuadrado partido 25 más Y cuadrado partido 9 igual a 1 Dice deduce las posiciones del punto P para que la distancia del punto 0,0 es máxima y también para aquella que es mínima Entonces la distancia de un punto cualquiera al 0,0 es esta La distancia entre dos puntos se mide por Pitágoras Si yo tengo un punto X0 y 0 y un punto X1 y 1 la distancia es de aquí a aquí, que es la hipotenusa del triángulo Entonces esto sería raíz de X1 menos X0 al cuadrado más Y1 menos Y0 al cuadrado Esa es la distancia Como dice la distancia, el punto 0,0 La distancia del punto XY al punto 0,0,0 a raíz de X menos 0 al cuadrado que es X cuadrado más Y cuadrado ¿Vale? Y esa es la función que quiero maximizar o minimizar ¿Para qué me sirve esto? Para relacionar la X con la Y ¿Vale? Voy a despejar la Y ¿Cómo despejo la Y? Ahí podría haberse otra cosa más fácil ¿Qué estamos ocurriendo ahora? Que da Y cuadrado a partir de 9 igual a 1 menos X cuadrado a partir de 25 Que da Y cuadrado Igual a 9 menos 9X cuadrado a partir de 25 Y ahora esto lo tengo que sustituir aquí y derivar Quito la pesca ¿Vale? Aquí lo ponen de otra manera Que a mí me parece mejor ¿Vale? ¿Qué? Que a mí me parece mejor esa manera de escribir Mira por qué Porque es mejor Para derivar y eso Aunque luego no lo usan Así que Entonces la función que tengo que optimizar es esta Raíz de X cuadrado más Y cuadrado Y cuadrado es esto ¿Cómo que no ve? ¿Vale? Entonces me queda Raíz de 16 X cuadrado a partir de 25 Más 9 ¿Cómo? No hombre Resto 1 Menos 9 partido de 25 Es eso Vamos si quieres te hago el mínimo un múltiple No, no, no De esta manera aquí Aquí lo hacen después O sea que Lo hacen Y me queda 16X cuadrado Más 225 Partido de 125 ¿Cuál es la raíz? Digo partido de 125 Partido de 25 Y en la raíz de 25 Lo hacen Y queda esto Entonces ¿Qué es lo que tengo que derivar? ¿Qué es lo que tengo que derivar? ¿Qué tienes ahora ahí? Esto, ¿no? Derivo Yo para derivar soy muy guay Un quinto es un tinto Por Y algo es la derivada de la raíz Que es 1 partido 2 Raíz de 16X cuadrado Más 225 Por la derivada de lo dentro Que es 32X 32X ¿Vale? Y luego también Tienen en cuenta el dominio Porque claro Esta función Para igualarla a 0 Te da X igual a 0 ¿Vale? Si tú igualas esto a 0 Solo te da X igual a 0 Y aquí también Tienen que tener en cuenta Ya terminado Te da 0 También te dice que lo comprueben En los extremos del dominio ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cómo? Ya, ya Pero esto no tiene nada que ver con esto ¿Cuál es el dominio de esta función? Dice que el dominio Es menos 5, 5 A ver Para que sea El dominio es cuando esto Es mayor que 0 Porque esto es siempre mayor que 0 No entiendo dónde sacar dominio Ah, vale Ya está De aquí X vale entre menos 5 y 5 Para que dé al cuadrado Ahí está Entonces el dominio es de menos 5 a 5 Y ahora lo que hace Es calcular la función La distancia En menos 5 En 0 y en 5 Así en plan Venga Porque yo lo valgo Entonces la distancia En menos 5 5 5 Y en 5 También da 5 Y en 0 Da 3 Entonces si me piden los máximos y los mínimos Estos son los máximos y está el mínimo Que no hay otro ¿Se ve el procedimiento? Eh? Sí